ahple manzana ahple manzana ahple manzana ahple manzana isroft deporte isroft deporte isroft deporte garduch jardín canary profesor maiz hormiga maiz hormiga maiz hormiga maiz hormiga chirv vaca chirv vaca gir, vaca, svin, cerdo, svin, cerdo, svin, cerdo, svin, cerdo, halta, mantener, halta, mantener, piot, oso, piot, oso, piot, oso, mus, ratón, mus, ratón, mus, ratón, mus, ratón, ahble, manzana, ahble, manzana, yisroht, deporte, yisroht, deporte, gardur, jardín, jardín, canary, profesor, canary, profesor, meis, hormiga, meis, hormiga, gir, vaca, gir, vaca, svin, cerdo, svin, cerdo, halta, mantener, halta, mantener, peot, oso, peot, oso peot, oso mus, ratón, mus, ratón, león, león, león León Révr Révr Gato Gato Canina Conejo 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 Froscur Rana Froscur Rana Hestor Caballo Hestor Caballo Hestor Caballo Hestor Caballo Roi 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 Perro Reloj Reloj Puerta León 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 Rever Zorro Rever Zorro Cochter Gato Cochter Gato Canina Conejo Canina Canina Conejo Froskur Rana Froskur Rana Hestur Caballo Hestur Caballo Raider Reider Henojado Reider Henojado Hundur Perro Hundur Perro Klukka Reloj 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 Tidnar Puerta Tidnar Puerta KÄN ZAHN JBч ZDAR Salón de clases. Künstlerstorn. Salón de clases. Künstlerstorn. Salón de clases. Storr. Silla. Storr. Silla. Storr. Silla. Storr. Silla. Heif. Piso. Heif. Piso. Heif. Piso. Heif. Piso. Laxia. Lección. Laxia. Lección. Laxia. Lección. Laxia. Lección. Book. Libro. Pouk. Libro. Pouk. Libro. Pouk. Libro. Venmos. Amigo. Venmos. Amigo. Venmos. Amigo. Venmos. estudiante escritorio escritorio crit flor 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 kenslestone salón de clases kenslestone salón de clases stow silla silla libro book libro venus amigo venus amigo nemat estudiante nemat estudiante skrivborth escritorio skrivborth escritorio krit tiza 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 glom flor glom flor click leque lo cl dedo armar brazo armar brazo hand mano antlit cara antlit cara ero oreja ero oreja ojo ojo nef nariz nef nariz munne boca munne boca munne boca potes pie potes pie potes pie potes pie Finger Dedo Armer Brazo Armer Brazo Hand Mano Hand Mano Antlit Cara Antlit Cara Erra Oreja Erra Oreja Ojo Ojo Nef Nariz Nef Nariz Mune Mune Boga Mune Boga Fótur Pie Háls Pogu Háls Pogu Háls Pogu Pogu Matur Komida Matur Komida Matur Komida Matur Komida Húklingur Bojo Fiskur Bez Fiskur Bez Fiskur Bez Fiskur Bez Noy takyot Carne de vaca 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 Brüs Húmpan Brüs Húmpan Brüs Húmpan Brüs Húmpan Carsteble. Patata. Carsteble. Patata. Carsteble. Patata. Nome. Caramelo. Nome. Caramelo. Nome. Caramelo. Nome. Caramelo. Riscrim. Arroz. Riscrim. Arroz. Riscrim. Arroz. Secur. Azúcar. Secur. Azúcar. Secur. Azúcar. Háls. Gueyo. Háls. Gueyo. Matur. Comida. Matur. Comida. Júklingur. Pollo. Júklingur. Pollo. Fiskur Pez Nautakjöt Carne de vaca Brauð Humpan Karteble Patata Nome Caramelo Rís kryón Arroz Sigur Azúcar Sulta Mermelada Sulta Mermelada Sulta Mermelada Sulta Mermelada Vahd Agua Vahd Agua 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 Leche Leche Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Prud Marrón Prud Marrón Prud Marrón Prud Prud Saber Prud 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 ir fara seya contar seya contar seya contar seya contar fatiag bonita fatiag bonita fatiag bonita fatiag bonita sulda mermelada sulda mermelada vaht agua vaht agua milk leche milk leche firikimde lo siento firikimde lo siento brut marrón brut marrón fat saber saber vet saber show ver show ver fara ir fara ir seya contar seya contar fatiag bonita fatiag bonita tlysta escucha tlysta escucha escucha tlysta escucha ben 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 stonto jestar stonto jestar stonto jestar kjorp Ayuda. Körp. Ayuda. Körp. Ayuda. Körp. Ayuda. Soud. Decir. Soud. Decir. Soud. Decir. Soud. Decir. Horvau. Reloj. Horvau. Reloj. Horvau. Reloj. Horvau. Reloj. Fatla. Otoño. Fatla. Otoño. Fatla. Otoño. Fatla. Otoño. Sitio. Sentar. Sitio. Sentar. Setia. Sentar. Setia. Sentar. Rínca. Llamada. Rínca. Llamada. Rínca. Llamada. Llamada. Lítout. Mira Escucha Escucha Ven Estar Ayuda Seud Decir Horvau Reloj Reloj Fatla Otoño Sitya Sentar Setia Sentar Rinka Llamada Rinka Llamada Lita ut Mira Lita ut Mira Better Amargo Bit Amargo Bit Amargo Bit Amargo Stekja Freyr Stekja Freyr Freyr Gera Hacer Quiera Hacer Quiera Hacer Quiera Hacer Hava Tener Hava Tener Hava Tener Køypa 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 Querer, vilt Hervir Lleupa Correr Leica Jugar Leika Hugar Leika Hugar Leika Hugar Bitur Hamargo Bitur Hamargo Steikja Freyr Steikja Freyr Quiera Hacer Quiera Hacer Hava Tener Hava Tener Coipa Comprar Coipa Comprar Comprar Baga Hornear Baga Hornear Hornear Vilt Querer Vilt Querer Querer Sjóða, hervir, hlaupa, correr, leika, jugar, skiera, cortar, skiera. Cortar, skiera, cortar, skiera, cortar, krauta, llorar, krauta, llorar, krauta, llorar, ochpa, saltar, ochpa, saltar, ochpa, saltar. Sjóða, sin kya, canta, sin kya, canta. Sjóða, sin kya, canta, tak, gracias. Tak, 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 gracias. Tak, 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 gracias. Klaidost, bestír, klaidost, bestír. Pit, espere, pit, espere, pit, espere, pit, espere. Kripa, captura, kripa, captura, kripa, captura, kripa, captura. Skíaz, nublado, skíaz, nublado, skíaz, nublado. Tons, dansa, 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 dansa. Skiera, cortar, skiera, cortar. Llorar, krauta, llorar, krauta, llorar. Ochpa, saltar, ochpa, saltar. Sjóða, sin kya, canta, sin kya, canta. Tak, tak, gracias. Tak, tak, gracias. Klaidost, vestír, klaidost, vestír. Pit, espere, pit, espere. Kripa, captura, kripa, captura. Skíaz, nublado, skíaz, nublado. Tons, dansa, dansa. Tvo, lavar. Tvo, lavar. Tvo, lavar. Tvo, lavar. Storva, detener. Storva, detener. Stöva Detener Stöva Detener Tekna Dibujar Tekna Dibujar Tekna Dibujar Tekna Dibujar Kanka Kaminar Kanka Kaminar Kanka Kaminar Kanka Kaminar Sinta Nadar Sinta Nadar Sinta Nadar Sinta Nadar Sinta Nadar Después After Después After Después After Después Nedur Abajo Nedur Abajo Nedur Abajo Nedur Nedur Abajo Clima Tea Morir Tea Morir Tea Morir Tea Morir Fluga Volar Fluga Bolar Fluga Bolar Fluga Bolar Tvó Labar Tvó Labar Stöva Detener Stöva Detener Tecna Dibujar Tecna Dibujar Conca Caminar Conca Caminar Senta Nadar Senta Nadar After Después After Después Pus Nedur Abajo Nedur Abajo Nedur Veedur Clima Veedur Clima Tea Morir Tea Morir Fluga volar flue volar fiolepocht purpura fiolepocht purpura fiolepocht purpura fiolepocht purpura mes por mes por mes por mes por stamm temprano stamm temprano stamm temprano stamm temprano pinta corbata pinta corbata pinta corbata pinta corbata ut afuera ut afuera ut afuera afuera au hen au hen au hen hen au hen au hen me 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 gusta le ah an afuera 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 notre das afuera desuera p KEVIN afuera Stemma Temprano Stemma Temprano Pinta Corbata Pinta Corbata Ut Afuera Ut Afuera Au Hen Au Hen Ensog Me gusta Ensog Me gusta Leva Vivir Leva Vivir Muy 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 Kalt Frio Kalt Frio Stort Grande Stort Grande Stort Grande Stort Grande Kalt 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 Otra Otraveð Aftur Otraveð Aftur Otraveð Aftur Otraveð Þegin Allegri Þegin Allegri Fein 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 Alegre Tilstadar Presente Tilstadar Presente Tilstadar Presente Tilstadar Presente Órremt Sucio Órremt Sucio Órremt Sucio Órremt Sucio Líti Pequeña Líti Pequeña Líti Pequeña Kaltr Guay Kaltr Guay Kaltr Guay Kaltr Guay Stort Grande Stort Grande Fyrt Fuert Fyrt Feripeña Its God Klein En Sa engines Bueno. Aftur. Otra vez. Aftur. Otra vez. Fein. Alegre. Fein. Alegre. Tilstaðar. Presente. Tilstaðar. Presente. Ourent. Sucio. Ourent. Sucio. Little. Pequeña. Little. Pequeña. Calder. Guay. Calder. Guay. Raht. Rápido. Raht. Rápido. Ráht. Rápido. Raht. Rápido. Slent. Malo. Slent. Malo. Slent. Malo. Slent. Malo. Ein. Solo. Ein. En. Solo. En. Solo. En. Solo. Nu. Ahora. Nu. Ahora. Nu. Ahora. Rint. Limpiar. I. Hen. I. Hen. I. Hen. I. Hen. Tapur. Triste. Tapur. Triste. Tapur. Triste. Tapur. Triste. Sætur. Dulce. Sætur. Dulce. Úðvald. Fácil. Úðvald. Fácil. Úðvald. Fácil. Úðvald. Fácil. Stöt. Corto. Stöt. Corto. Stöt. Corto. Stöt. Corto. Rát. Rápido. Rát. Rápido. Stöt. Malo. Stöt. Malo. Stöt. Malo. En. Solo. En. Solo. En. Solo. Nu. Ahora. Nu. Ahora. Ahora. En. Solo. Hoy. 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 happy. Hoy.ً dulce fácil corto alto permanecer difícil 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 movimiento largo 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 lento 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 Caliente 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 Haur Alto Tvöl Permanecer Tvöl Permanecer Erwet Difícil Erwet Difícil Unker Joven Unker Joven Fletje Movimiento Fletje Movimiento Lart Largo Largo Hægur Lento Hægur Lento Kult Amarillo Gult Amarillo Fátækur Pobre Fátækur Pobre Hægur Hecht Caliente Hægt Caliente Gmatz Antig who Gmatz Antig war Gmatz Antig who Gmatz Antiguo Verde Verde Gröd Verde Gröd Verde Svartur Negro Svartur Negro Svartur Negro Svartur Negro Grís Gror Gris Gror Gris Gror Gris Blaur Azul Blaur Blaur Azul Blaur Azul Cabra 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 Pecho 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 Hele Elefante Elefante Serpiente Serpiente Delfin Delfin Negro Gris Blaur Azul Cabra Cabra Bruste Pecho Pecho Fil Elefante Fil Elefante Serpiente Serpiente Delfin Delfin Mojado Bloiter Mojado Bloiter Mojado Locht Bajo Locht Bajo Locht Oxt Oxt Hombro Oxt Hombro Oxt Hombro Oxt Hombro Tone Diente Rodilla 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 Codo Olpua Codo Olpua Codo Olpua Codo Tau Dedo del pie Tau Dedo del pie Tau Dedo del pie Tau Dedo del pie Tumal finger Pulgar Tumal finger Pulgar Tumal finger Pulgar Tumal finger Pulgar Muaga Estómago Muaga Estómago Muaga Estómago Estómago Ent Pato Ent Pato Plöiter Mojado Plöiter Mojado Mojado Locht Bajo Locht Bajo Oxt Oxt Ombro Oxt Ombro Oxt Tön Diente Tön Diente Diente Mía Rodilla Mía Rodilla Rodilla Olpua Codo Olpua Codo Tau Deido del pie Tau Deido del pie Thumalfingur Pulgar Thumalfingur Pulgar Maga Estómago Maga Estómago Tumlæknis Dentista Tumlæknis Dentista Tumlæknis Dentista Tumlæknis Dentista Cukrunafrængur Enfermera Cukrunafrængur Enfermera Cukrunafrængur Enfermera Cukrunafrængur Enfermera Estlåhk Cukrujusmather Bombero Estlåhk Cukrujusmather Bombero Estlåhk Cukrujusmather Bombero Mest Mest Fondo Mest Fondo Mest Fondo Starf Trabajo Starf Trabajo Starf Trabajo Starf Trabajo Trabajo Fjølsk Trabajo fjølsk Trabajo Fjølsk abuelo, am, abuela, am, abuela, am, abuela, am, abuela, mother, madre, mother, mother, father, father, parents, father, parents, parents, father, 父, that's a scientist, that's a scientist. Cukrunafráðingur Enfermera Cukrunafráðingur Enfermera Sloughquillismather Bombero Sloughquillismather Bombero Nest Fondo Nest Fondo Starf Trabajo Starf Trabajo Fjölskylda Familia Fjölskylda Familia Sturader Abuelo Sturader Abuelo Am Am Abuela Am Abuela Am Abuela Mother Madre Madre Mother Madre 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 Móder Padre 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 Frenca Sonur Dóctor Dóctor Menesbok Cuaderno Menesbok Cuaderno Tasca Bolso Tasca Bolso Tasca Lápiz Clienters Lápiz Clienters Lápiz Clienters Lápiz Strokele Borrador Strokele Borrador Strokele Borrador Strokele Borrador Strokele 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 Tía. Soner. Hijo. Soner. Hijo. Dóchter. Hija. Dóchter. Hija. Menesbock. Cuaderno. Menesbock. Cuaderno. Tosca. Bolso. Tosca. Bolso. Skaire. Tijeras. Skaire. Tijeras. Klientur. Lápiz. Klientur. Lápiz. Strúokledur. Borrador. Strúokledur. Borrador. Höfdinkja. Regla. Höfdinkja. Regla. Lím. Pegamento. Lím. Pegamento. Lím. Pegamento. Lím. Pegamento. Morkunmat. Morkunmat. Desayuno. Morkunmat. Desayuno. Morkunmat. Desayuno. Desayuno. How day is matter? Dísay. Hálmöörtho. Hágdeismatyr. Hálmöörtho. Hágdeismatyr. Hálmöörtho. Hádeismatyr. Kvöld matyr. Kvöldmátor Altús Kocína Altús Cocina Altús Cocina Piscur Plato Piscur Plato Piscur Plato Plato Cáfal 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 Tenedor Cáfal 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 Tenedor Mif Cuchillo Mif Cuchillo Mif Cuchillo cuchillo crán mete vegetal crán mete vegetal crán mete vegetal crán mete vegetal peeper pimienta peeper pimienta paper, pimienta, pimienta, lim, pegamento, lim, pegamento, morgun mat, desayuno, morgun mat, desayuno, háteis matur, almuerzo, kvöld matur, cena, altos, cocina, altos, cocina, biskur, plato, biskur, plato, kafal, tenedor, kafal, tenedor, knife, cuchillo, knife, cuchillo, gránmeti, vegetal, gránmeti, vegetal, pepper, pimienta, pepper, pimienta, chef, kvstar, svein Şkojt, þerdó, svein Şkojt, zerðó, svein Şkojt, THER Does, svein Şkojt, þerðó, svein Şkojt, svein Şkojt, Ğerðó, svein Şkojta, Sándwich 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 Föt Dropa Föt Dropa Föt Dropa Föt Dropa Hártir Sombrero Hártir Sombrero Hártir Sombrero Hártir Sombrero Stuviel Botas Stuviel Botas Stuviel Botas Stuviel Botas Pins, falda Jacka, chaqueta Jacka, chaqueta Skirt, camisa Skirt, camisa Skirt, camisa Skirt, camisa Buxur, pantalones Buxur, pantalones Buxur, pantalones Buxur, pantalones Dist, costoso Dist, costoso Dist, costoso Dist, costoso Svínakjöt Therdo Svínakjöt Therdo Samloka Sandwich Sandwich Föt Föt Ropa Föt Ropa Hattor Sombrero Hattor Sombrero Stuvial Stuvial Botas Stuvial Botas Pils Falda Pils Falda Daniel Jaka No Jaka Jacka Jacka Tiaga abei cagar Jacka Cablar Jacka 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 costoso disd costoso fútbol 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 redhjul bicicleta redhjul bicicleta Redhill, bicicleta, redhill, bicicleta, plak, voleybol, plak, voleybol, plak, voleybol, plak, voleybol, badminton, 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 PANTA PUNTO PANTA PUNTO PANTA PUNTO SPIRRIA PEDIR SPIRRIA PEDIR PEDIR SPIRRIA PEDIR Ler Tratar Elta Cocinar Skilia Entender Fútbol Bicicleta Bicicleta Black Voleibol Black Voleibol Badminton 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 Panta Punto Panta Punto Spiria Spiria Pedir Spiria Pedir Lesa Leer Leer Sur Reina Tuna prossima Tuna Esa es la palabra Skreva. Escribir. Hyksa. Pensar. Tala. Hablar. Rinkus. Hanillo. Hanillo. Rinkus. Hanillo. Fetla. Genar. Fetla. Genar. Fetla. Genar. Fetla. Genar. Los. Halabanza. Los. Halabanza. Los. Halabanza. Los. Halabanza. Prézink. Cambio. Préting Cambio Préting Cambio Préting Cambio Trícor Beber Trícor Beber Trícor Beber Trícor Beber Cana Enseñar Cana Enseñar Cana Enseñar Cana Enseñar Tellia Contar Tellia Contar Tellia Contar Tellia Contar Escriba Escribir Skriva Escribir Huxa Pensar Huxa Pensar Tala Hablar Tala Hablar Rink Rinkus Hanillo Rinkus Hanillo Rinkus Fetla Llenar Fetla Llenar Llenar Lof Halabanza Lof Halabanza Präntin Präniin Allaba Präniin cambio Escribir Samo Trenc Prendлена Hatou Trenc Trenc contar necesitar dar dar responder responder lairá aprender Aprender, Laira, Aprender, Laira, Aprender, Claura, Terminar, Claura, Terminar, Claura, Terminar, Porda, Comer, Porda, Comer, Porda, Comer, Kfilt, Descanso, Kfilt, Descanso, Kfilt, Porca, Paga, Porca, Paga, Porca, Paga, Porca, Paga, Ronsok, Estudiar, Ronsok, Estudiar, Ronsok, Estudiar, Ronsok, Estudiar, Ronsok, estudiar nota utilizar nota utilizar nota utilizar nota utilizar surf necesitar surf necesitar lleva dar geva dar svarad responder svarad responder læra aprender læra aprender klaura terminar terminar porda comer porda comer kfilt descanso kfilt descanso porca porca paga porca paga ronsog estudiar ronsog estudiar notar notar utilizar notar utilizar höggva pikar höggva pikar höggva pikar höggva pikar fau obtener fau hoptener hoptener fau hoptener fau hoptener finna henkontrar finna henkontrar finna henkontrar skipta cambiar cambiar skifter cambiar skifter cambiar skifter cambiar vaxa crecer vaxa crecer maula pintar maula pintar maula pintar maula pintar taga Tomar Esperanza Bruce Sonreír Giro Bíkar Fá Hóptenir Finna Encontrar Finna Encontrar Skifta Cambiar Skifta Cambiar Vaxa Vaxa Crecer Vaxa Crecer Mola Pintar Mola Pintar Pintar Taka Tomar Taka Tomar Taka Vun Esperanza Vun Esperanza Vun Esperanza Ut に Taka 膽 Hement Taka 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 Freeman Taka 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 Seguir Fylkja Seguir Fylkja Seguir Fylkja Seguir Aúhikjur Preokupación Aúhikjur Preokupación Aúhikjur Preokupación Aúhikjur Preokupación Sofa Dormir. Suova. Dormir. Suova. Dormir. Suova. Dormir. Haata. Odio. Haata. Odio. Haata. Odio. Afsugun. Excusa. Afsugun. Excusa. Afsugun. Excusa. Trömer. Sueño. Trömer. Sueño. Trömer. Sueño. Trömer. Sueño. Trömer. Sueño. Sellia. Vender. Sellia. Vender. Sellia. Vender. Sellia. Vender. Launa. Pedir prestado. Launa. Pedir prestado. Launa. Pedir prestado. ¡Roupa, gritar! ¡Eta, empujar! ¡Eta, empujar! ¡Felca, seguir! ¡Auhecur, preocupación! ¡Auhecur, preocupación! ¡Sueva, dormir! ¡Hata, odio! ¡Hata, odio! ¡Afzucun, excusa! ¡Afzucun, excusa! ¡Trömer, sueño! ¡Trömer, sueño! ¡Celia, vender! ¡Celia, vender! ¡Launa, pedir prestado! ¡Launa, pedir prestado! ¡Roupa, gritar! ¡Roupa, gritar! ¡Aost, amor! ¡Aost, amor! ¡Aost, amor! ¡Aost, amor! ¡Nurta! ¡Disfrutar! ¡Nurta! ¡Disfrutar! ¡Nurta! ¡Disfrutar! ¡Nurta! ¡Disfrutar! ¡Nurta! ¡Troga! ¡Halar! ¡Troga! Jalar, traga, jalar, traga, jalar. Quiera, conducir, quiera, conducir. Quiera, conducir. Quiera, conducir. Trepa, matar. Trepa, matar. trepa, matar, trepa, matar, custa, cepillo, custa, cepillo, custa, cepillo, custa, cepillo, unkfrum, perder, unkfrum, perder, unkfrum, perder, unkfrum, perder, priota, descanso, priota, descanso, belda, invitación, belda, invitación, belda, invitación, belda, invitación, velia, recoger, velia, recoger, velia, recoger, velia, recoger, velia, recoger, Aust, amor, aust, amor. Neuta, disfrutar, neuta, disfrutar. Traga, jalar, traga, jalar. Quiera, conducir. Quiera, conducir. Trepa, matar, trepa, matar. Custa, cepillo, custa, cepillo. Uncfrú, perder, uncfrú, perder. Pryouta, descanso. Pryouta, descanso. Pryouta, invitación. Pryouta, invitación. Belia, recoger, belia. Recoger. Aatuga, comprobar. Aatuga, comprobar. Aatuga, comprobar. Aatuga, comprobar. Llevar Para frambio Pasar Para frambio Pasar Para frambio Pasar Pleis Ventoso Pleis Ventoso Pleis Ventoso Pleis Ventoso Poster Correo Poster Correo Poster Correo Poster Correo Ljógt Feo Ljógt Feo Ljógt Feo Ljógt Feo Kládr Rísa Rísa Kládr Risa Cládr Risa Simno Espectáculo Simno Espectáculo Simno Simno Espectáculo Mó genó Presidente Saco easy to know With means No You see confusing s In light Will give us a visitado visitar comprobar perro llevar perro llevar fara framhjó pasar fara framhjó pasar plais ventoso plais ventoso postur correo ljótt feo ljótt feo sin espectáculo clausa soplo clausa soplo hemsakjá visitar setjá poner setjá poner setjá poner setjá santa enviar santa enviar santa enviar santa enviar ört ört águila ört águila ört águila sur adrió sur adrió sur adrió sur adrió sbuzzer tzichd 45 vs zicht grusso sicht grusso Evel a través de evel a través de evil a través de evil a través de itla enfermo itla enfermo itla enfermo itla enfermo festus sediento festus sediento festus sediento festus sediento paide ambos paide ambos paide ambos paide ambos after aupac hacia atrás after aupac hacia atrás after aupac hacia atrás after aupac hacia atrás setia poner setia poner santa enviar santa enviar earth águila earth águila sur agrio sur agrio cicht grueso cicht grueso evil a través de evil a través de earth figure a través de la perdida addressedhardaur en paz Hacia atrás. After or back. Hacia atrás. Veikus. Debiles. Veikus. Debiles. Veikus. Debiles. Debiles. Flóter. Rápido. Flóter. Rápido. Flóter. Rápido. Flóter. Rápido. Ráctial. Barbero. Ráctial. Barbero. Ráctial. Barbero. Ráctial. Barbero. Ikrink. Alrededor. Ikrink. Alrededor. Í kring. Alrededor. Í kring. Alrededor. Sterkur. Fuerte. Sterkur. Fuerte. Sterkur. Fuerte. Fuerte. Á bakvið. Detrás. Riecht. Correcto. Riecht. Correcto. Riecht. Correcto. zhunt, delgado Delgado Hambriento Hambriento Outis Barato Outis Barato Outis Barato Outis Barato Veikur Debiles Veikur Debiles Fljótur Rápido Fljótur Rápido Ragdial Barbero Barbero Íkring Alrededor Íkring Alrededor Sterkur Fuerte Á bakvið Detrás Rétt Korrektu Rétt Korrektu Funt Funt Delgado Funt Delgado Funt Sonkur Hambriento Sonkur Hambriento Outis Barato Outis Barato Rétt Fumar Fumar Rétt Rétt Fumar Rétt Fumar 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 Para Solo Para Solo Para Solo Para Solo Solo Pool Agujero Pl Aseg gestion Agujero Lerjá Blokear Lerjá Blokear Mlokear Lerjá Mlokear Frauperst Genial, frau past. Saman, juntos. Saman, juntos. Skoltzada, novela. Skoltzada, novela. Skoltzada, novela. Skoltzada, novela. Autor, antes de. Autor, antes de. Autor, antes de. Autor, antes de. Fierverante. Ausente. Fierverante. Ausente. Fierverante. Ausente. Fierverante. Ausente. Umsers. Redondo. Umsers. Redondo. Umsers. Redondo. Umsers. Redondo. Reikur. Fumar. Reikur. Fumar. Para. 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 Solo. Pull. Agujero. Pull. Agujero. Laisa. Bloquear. La You got. Bloquear. Fraupest Genial Fraupest Genial Saman Juntos Saman Juntos Escoltzada Novela Escoltzada Novela Áður Antes de Áður Antes de Fjárverandi Hausente Fjárverandi Hausente Umferð Redondo Umferð Redondo Segur Victoria Seur Victoria Seur Victoria Seur Victoria Perloj Fortuna Perloj Fortuna Perloj Fortuna Perloj Fortuna scref paso scref paso scref paso scref paso mark puntuación mark puntuación mark puntuación mark puntuación par pareja par pareja par pareja par pareja manna humano manna humano manna humano manna humano y firmados oficial y firmados oficial y firmados oficial y firmados oficial mariposa 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 Mark. Puntuación. Mark. Puntuación. Par. Pareja. Par. Pareja. Mana. Humano. Mana. Humano. Ibermadas. Oficial. Ibermadas. Oficial. Fidreldi. Mariposa. Fidreldi. Mariposa. Turr. Torre. Turr. Torre. Giftast. Casar. Giftast. Casar. Jag. Encontra. Jag. Encontra. Jag. Encontra. Jag. Encontra. Brú. Puente. Brú. Puente. brú puente brú puente alzcan querido alzcan querido alzcan querido alzcan querido levante viva levante viva levante viva fervent viajer fervent viajer fervent viajer fervent viajer stour grande Stor Grande Víctor Salvaje Víltur Salvaje Víltur Salvaje Víltur Salvaje Ert Gísante Ert Gísante Ert Gísante Ert Gísante Leyndarmag Secreto Lentarmag Secreto Lentarmag Secreto Lentarmag Secreto Rinsa Claro Rinsa Claro Rinsa Claro Rinsa Claro Gek Encontra Encontra Gek Encontra Pru Puente Pru Puente Elskan Querido Elskan Querido Levante Viva Levante Viva Ferdast Viaje Ferdast Viaje Store Grande Store Víltur 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 Salvaje Víltur Salvaje Ert Gísante Ert Gísante Lentarmag Secreto Lentarmag Secreto Rinsa 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 Claro Vidi Cazar Vidi Cazar Vidi Cazar Vidi Cazar Líuwa Mentira Líuwa Mentira Líuwa mentira stolt orgullo stolt orgullo sprenky bomba sprenky bomba sprenky bomba mortis comida mortis comida mortis comida mortis comida clave alegría clave alegría clave alegría clave alegría alegría stiourre jefe stiourre jefe stiourre jefe stiourre jefe skilapoth Mensaje, Skilapoth. Huck. Golpear. Huck. Golpear. Huck. Golpear. Huck. Golpear. Glowth. Sangre, blouth, sangre, blouth, sangre, blouth, sangre. Veide, cazar, veide, cazar. Liúa, mentira, liúa, mentira. Stolz, orgullo, stolt, orgullo. Spreng, bomba, spreng, bomba. Mortiz, comida, mortiz, comida. Clave, alegría. Clave, alegría. Storre, jefe. Storre, jefe. Skilapoth, mensaje. Skilapoth, mensaje. Huck, golpear. Huck, golpear. Blouth, sangre. Blouth, sangre. Ment. Acuñar. Ment. Acuñar. Ment. Acuñar. Acuñar. Gymnasio. Gymnasio. Líkamsrektarstöð. Gymnasio. Mikið. Enorme. Mikið. Enorme. Mikið. Enorme. Mikið. Enorme. Kasta. Kasta. Ladrar. Kasta. Ladrar. Kasta. Ladrar. Ladrar. Kasta. Fónkelse. Prisión. Fónkelse. Prisión. Fónkelse. Prisión. Fónkelse. Prisión. Estiré escenario Estiré escenario Adquadé, votar Adquadé, votar Stront, costa Stront, costa Stront, costa Völva, músculo Völva, músculo Völva, músculo Völva, músculo Völva Programmar 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 Ment Acuñar Líkamsrachtarstöð Gymnasio Míkiz Enorme Míkiz Enorme Calta Ladrar Calta Ladrar Fonkelse Prisión Prisión Fonkelse Prisión Prisión Estiré Escenario Estiré Escenario Estiré Escenario Adquadé Votar Adquadé Votar Votar Stront 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 Costa Stront Völva Músculo Völva Músculo Músculo Völva Aúatlen Programmar Aúatlen Programmar Fersht Fresco Fersht Fresco Fersht Fresco Fersht Fresco Etja Héroe Etja Héroe Etja Héroe Héroe Verder Guardia Verder Guardia Verder Guardia Verder Guardia Verder Guardia Guardia Verder Guardia Mene Memoria Mene Memoria Mene Memoria 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 Valle 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 Mint Imagen Mint Imagen Mint Imagen Mint Imagen Ochte Temor Ochte Temor Ochte Temor Ochte Temor Skover Bosque Skover Bosque Skover Bosque Skover Bosque Proof Examen Proof Examen Proof Examen Proof Examen Werks Werks Fábrica Werks Fábrica Werks Mede Fábrica Werks Mede Fábrica Fresh Fahst Fresh Fresco Fresh 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 Vesco Hedja Heroe Hedja Heroe Hedja Hedja Heroe Werder Guardia Werder Guardia Menne. Memoria. Menne. Memoria. Talus. Valle. Talus. Valle. Mint. Imagen. Mint. Imagen. Ógte. Temor. Ógte. Temor. Skófur. Boski. Skófur. Boski. Próf. Examen. Próf. Examen. Werksmedie. Fábrica. Werksmedie. Fábrica. Kwankins. Hembra. Kwankins. Hembra. Kwankins. Hembra. Kwankins. Hembra. Sapna. Recoger. Sapna. Recoger. Sapna. Recoger. Sapna. Recoger. Pryalnader. Loco. Pryalnader. Loco. Pryalnader. Loco. Pryalnader. loco flútreca cometa flútreca cometa flútreca cometa flútreca cometa pain hueso rey de fi efectivo rey de fi efectivo rey de fi efectivo rey de fi efectivo scaul cuenco scaul cuenco scaul cuenco scaul cuenco scaul cuenco ruz piel ruz piel rúth piel rúth piel scaldpaca tortuga scaldpaca tortuga scaldpaca tortuga scaldpaca tortuga húrraqur valiente húrraqur valiente húrraqur valiente húrraqur valiente quenquins hembra sapna recoger sapna recoger preauladur loco flútreca flútreca cometa flútreca cometa flútreca pain pain hueso pain hueso hueso rey de fi efectivo efectivo rey de fi efectivo scald cuenco scald cuenco rúth piel rúth piel rúth espaca tortuga rúth 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 tu yo ـ